¿Qué es la mejor vendedora del mes de noviembre? Los puntos de España tienen bastantes puestos y gente, castañeras y castañeros, para ello, pero realmente no lo sé. Hombre, pues me llena de orgullo y me siento muy bien que me lo hayan reconocido. Que me hayan reconocido, yo no me lo esperaba para nada, ¿vale? Y entonces, pues bueno, pues me ha gustado mucho y ha sido una sorpresa para mí. Hombre, pues hasta ahora es la primera vez que me lo han valorado en los sitios que he trabajado, la verdad. Así que yo estoy muy contenta. Hay veces que no. Hay veces que tienes tanta gente que no ves lo que pasa. Ayer sí, ayer hubo aquí muy bonito, mucha gente cantando villancicos y se puso todo esto mucha gente. Y la verdad que me gustó porque ahora no parece navidades, por nieve y por el sol y tal. Y ayer cantando villancicos aquí mucha gente, pues la verdad que se animó bastante. Pues hay gente que me dice que soy muy simpática. Más que nada eso es lo que me dicen. Que se me ve buena persona, que yo sí que me considero buena persona, es lo que me dice la gente. Pues ser yo misma. Ser yo misma y atender bien a la gente y ayudaros en lo que pueda. Si sale alguna mala, pues se lo digo y se la cambio, lo que me dicen los jefes. Pues es lo que hago, es tratarla bien. Pues porque no tenía trabajo y me avisaron de que había una entrevista. Me hizo Juanjo, mi jefe de sector, me hizo la entrevista y me llamaron al año siguiente. Pues bueno, pues un poco, a ver, conocerte un poco, a ver cómo reaccionabas cara a la gente. Y bueno, pues ser yo misma, es que fui yo misma en la entrevista igual que ahora mismo. Pues mira, hay gente que es muy buena. El año pasado me regalaron estas botas precisamente que llevo puestas. Me las regaló una señora que no me lo esperaba. O sea, se acercó a comprar castañas. Estaba yo con las zapatillas deportivas y bueno, pues me dijo, tiene que usted ponerse unas botas. Y te digo, pues si es que no tengo. Y al ratito se presentó con las botas, súper agradecida. Y otra señora, pues me hizo una canción. Venía todos los días, me decía que la trataba bien, que era muy simpática. Y me compuso ella misma una canción desde el puesto de castañas hasta su casa. Y luego al día siguiente me la trajo escrita por la nieta. Pues no lo sé, a mí solamente mi jefe Juanjo me dijo que para hacer un experimento, pero no me dijo más. Hombre, yo aquí se vende más. O sea, yo particularmente, por ejemplo, aquí pasa mucha más gente. Entonces, pues yo noto que aquí la venta es más abundante. Es un paso que es totalmente, que por aquí tiene que pasar la gente sí o sí para ir a la plaza. Entonces, pues, y allá abajo, pues es más, pasa mucha gente, pero es más tranquilo. No, esto fue un golpe de, yo creo que de algún camión, porque el golpe le tenemos allá arriba. Entonces, yo creo que fue a dar marcha atrás, como cargan y descargan y tal. Pues alguno que no calculó bien y dieron un pequeño golpe a la caseta y la movieron. Pero vamos, ya ha venido el jefe, ya la ha colocado y ya está todo bien. De momento sí, de momento sí. Bueno, alguna pinta ahí ya han hecho aquí a un lado, pero vamos, nada más. Ay, porque están muy buenas. Porque están muy buenas y cuando hace frío, pues apetece. Y llama mucho el olor. Entonces, es una tradición aquí en España. Entonces, sería una pena que realmente se perdiera la tradición de las castañeras y los castañeros. Pues no lo sé, la verdad que yo creo que es por el olor, que como nos gusta, a la gente que nos gustan bien las castañas, pues nos da igual que sea, que haga más calor que frío. Yo es lo que pienso que será por eso, porque otra explicación, pues no la veo. Yo creo que sí, vamos, por lo que yo poco que sé, sí. Por lo poco que sé, si el año pasado hacía más frío, a lo mejor la gente salía menos. Pues mira, desde octubre a febrero, a mediados de febrero, una cosa así. También depende de las castañas, si hay bastantes, si están buenas, sí. Depende de, pero vamos, normalmente de octubre a febrero, a mediados de febrero, últimos de febrero, una cosa así. Bueno, pues yo particularmente en mi casa, porque como no hay otra cosa, pues a esperar con impaciencia que llegue el próximo año. Sí, pues no lo sé, la verdad que, bueno, pues siendo yo misma y, bueno, me gusta tratar con gente y es que no sé qué decirte. Ser yo, ya te digo, ser yo misma y soy así y, bueno, pues esto es lo que ves aquí, es lo que hay. Y, pues sí, bueno, pues nada, que si las acabo de asar, pues que las tengan unos minutitos en la bolsa para que se terminen de hacer mejor y para que no se queme la gente. Y, bueno, y si está, que si alguna le sale mala, que me la traigan, que se la cambio por otra, por las que la salgan malas. Si le salen una, pues una. Si le salen dos, pues dos son las que le salgan. Ojalá no le salga ninguna, ¿no? Hay gente que sí que viene y hay gente que no. Y hay gente que pasa y te dice que son muy buenas y eso, pues me gusta mucho, me halaga el que me digan que estaban muy buenas. Gracias.